Párate a un lado, observa el paisaje a tu alrededor, alza la vista a conceptos eternos, recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos, haz una pausa en tu vida, con Pablo Martini. A ver, una cosa es que yo te diga, esta moneda está en mi mano y nadie me la puede quitar. Otra muy diferente es que yo te diga, este hueso, metatarso, es parte de mi mano y nadie me lo puede quitar, ¿verdad? En el primer caso está en mi mano, pero no es parte de mi mano la moneda. Pero en el segundo, en el caso del hueso, no solo está en mi mano, sino que es parte de mi mano. Bueno, te pregunto, ¿cuál de los dos conceptos transmite mejor la idea de seguridad? El ser parte de, ¿correcto? Bueno, no hay cómo salirse de allí, por el simple motivo que soy, en esencia, parte de la misma mano. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que ellos estaban en sus manos, En el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, refiriéndose a la parábola del redil y el buen pastor, usó la palabra inclusiva en como parte misma de su discurso. Por eso, a renglón seguido, hizo mención de su relación con el Padre y dijo, Unos somos, unidad en esencia, igual que el ejemplo del hueso y de la mano. Dios te ama y te acepta, no por lo que tú seas, sino por lo que Dios es, y Él es amor. No depende de lo que tú hagas, sino de lo que Él hizo y lo hizo en la cruz del Calvario. Mira, es tan imposible que alguien se caiga de su protección y sus promesas, como es imposible que por un descuido, un hueso, una uña o un cartílago de tu mano se caiga al piso. Son parte de Él todos aquellos que están en Cristo, por haber depositado su confianza en su obra. ¿Te desanimaste? Conéctate a la fuente de poder y donación. ¿Pecaste? Sabe que Él te perdonó todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Así que, confiesa tranquilamente, te atormenta tu conciencia, limpia la independencia con tu Dios y sigue adelante hasta que Él regrese. Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias. Por escucharnos.